Hola a todos los seguidores y miembros del canal y también a todos los miembros de los diferentes grupos del canal de Prepper Subirbal en esta ocasión les quiero mostrar acá una pequeña idea que estoy haciendo debajo del espacio que está en la escalera acá de la casa va a ser una pequeña cava acá para conservar algo de vino que lo añeja en las cavernas y entonces ya lo quiero traer para la casa y reservarlo acá por otro tiempo puede ser por un año dos años entonces acá yo estoy ubicando estas botellas estas son de champaña con tapa plástica pero adicionalmente como es la primera parte que coloco o la primera hilera van a ser estas que son más fuertes porque luego van a ir unas que tengo por acá ya botella vino como tal y con su respectivo corcho pues la idea es aprovechar todo este espacio que hay acá en la escalera la parte baja y luego todo esto que se ve acá va a quedar cubierto con unas láminas de madera para que quede sellado y totalmente oscuro y así dejarlo unos dos años más para luego poderlo consumir o hacer alguna especie de truque por acá tengo las otras botellas de vino las cuales van a ir ahí en esa cava improvisada pues necesito que queden en una temperatura constante ahí el promedio de la temperatura es de 15 grados y pues una humedad relativa como el 50 por ya la mayoría de estas tienen su corcho pues amigos y amigas así va quedando mi pequeña cava improvisada ya he colocado ahí bastante vino van dos cuatro seis siete como ocho filas entonces la idea de esto es terminarlo llenar hasta la parte de arriba donde ya no haya más espacio por aquí tengo otras para terminar de colocar entonces después de esa fila acá va a ir otra igual ahí les dejo más adelante les haré una actualización de cómo voy a hacer el cerramiento y cómo va a quedar esto sellado para así el vino siga madurando entonces éste ya tiene dos años más el club sería un vino de tres años ya bastante delicioso y para consumir gracias en la próxima nos veremos chao chao